Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocino Más con Sandy Hoy vamos a hacer una deliciosa capirotada Capirotada es ese postre que se usa mucho mucho en la cuaresma Muy rico Vamos a necesitar pan, bolillo de este Pan blanco o bolillo como le llaman En muchos lados Vamos a necesitar cortarlo así en pedacitos Este pan muchas veces ya lo venden en la tienda Así cortadito y doradito y todo Pero pues ya tiene días en la tienda y todo A mi me gusta fresco Hacer mi capirotada así, más fresca y todo Así bien, bien rica Vamos a necesitar aceite de oliva O aceite regular O pueden usar mantequilla si gusta Margarina, mantequilla Vamos a necesitar queso Pasas Grajea Esa es la grajea Nuez Almendra Coco rallado Si gustan poner cacahuate también lleva cacahuate Vamos a necesitar también Piloncillo O se llama Camelón O se llama Pamela En otros lados Pero aquí le llamamos piloncillo Vamos a necesitar el pan que La cantidad que ustedes gusten Y el piloncillo Si entre más le ponen Pues más dulce sale Ustedes saben Voy a usar dos rajitas de canela entera Voy a usar anís estrella Anís estrella es este Es como para los postres Le da un rico sabor a las cosas que son dulces Voy a usar clavo El clavo es este Este es el clavo Voy a usar clavo, anís y canela Y voy a usar Y voy a usar mi charolita Y una charolita Si la voy a meter en el cocedor Que en este caso yo la voy a meter al cocedor Pues en charolita Si no en un sartén La pueden hacer encima de la estufa Ok Vamos pues empezando En primer lugar Pues puse a hervir agua Ya para ahorrar acá tiempo Puse a hervir agua Y le voy a echar aquí El piloncillo Al agua Y esto El anís estrella El clavo Y la canela entera Voy a taparlo Hasta que el piloncillo Se deshaga completamente Mientras aquí Vamos avanzando con lo del pan Voy a poner Yo voy a poner aceite de oliva Acá Así más o menos poquito Y voy a empezar A freír mi pan Ok En la llama Media Vamos a empezar A que el pan A dorar el pan Vamos a dejarlo así Que se dore bien Bien Los pedazos de pan Si lo hacen así Sale más rico Más fresco Así los pedacitos O si se quieren Pues evitar tiempo Pues ya lo venden En las tiendas Ya doradito Más Vamos a dejarlo que se dore Y luego lo vamos a voltear Ok amigos Como vemos Ya se doró El panecito Así debe de quedar No creen que absorbe Mucho aceite Ni nada Y menos Y pues es de oliva Queda muy muy rico La idea es dorarlo Vamos a ir sacando Ya lo volteé Por los dos lados Ya está doradito Así nos tiene que quedar Miren Acá lo tengo en la charola Este De aquí Pues eso vamos a hacer Con todo el pan Yo voy a usar Cinco Cinco bolillos Pero ustedes Usen la cantidad Que quieran Porque Pues depende Cuántos son En su casa Para cuántas personas Quieren Ok Voy a hacer esto Con todos los bolillos Ok amigos Ya que tengo el pan Todo doradito Así Acuérdense que es este pan El bolillo Que lo doramos en aceite Este Ya tengo aquí Derretido O derretido Disuelto Más bien El piloncillo Con las especias Vamos a Apagar nuestra mesa Y vamos a hacer El siguiente procedimiento Eso toma caliente Ya que tengo esto aquí Vamos a hacer Esta charolita Vamos a Meter un poquito El pan aquí Así para que quede Bien bañadito Con mucho cuidado Porque está Súper caliente Todo Mientras pueden ir Prendiendo el cocedor Yo lo voy a Poner a 350 grados Por Por un espacio Esta capirotada Pues como ya está Hecha y todo Ya no más Cuestión de que Los ingredientes Se Se queden ricos Y todo Esta la vamos a dejar Nomás unos 20 minutos En el En el cocedor Y todo Vamos a ir poniendo Un poco de la mezcla Así En los panes Para que se empapen Sería más fácil Así ponerlos Todos Y luego bañarlos Pero Si no No se empapan De De esto Ricura Verdad Que huele bien Bien sabroso Bien rico Vamos a poner Un orden Así Vamos a hacerle así Con todos los panes Ok Ya que tenemos La primera capa Esta es la primera capa Que ya está Bañadita Vamos a agregar Ahí poco a poco Todo Miren Vamos a agregar nuez Vamos a tratar De que Todos los panes Se les quede Poquita nuez Poquita almendra Poquito coco Grajea Vamos a Hacer así Bien rico Pueden usar también El cacahuate Mucha gente Usa el cacahuate A mi me gusta La almendra Y la nuez Almendra Ya partidita Uncito Obradita Me gusta usar El coco La pasa La pasa Aquí no A todos les gusta O voy a usar Poquita pasa Nomás Porque Son medios Andronjitos Aquí Medio delicados Los chavalitos Voy a usar La grajea Esto le da Un color Bien Bien padre Muy bonito A la comida Voy a usar Queso Queso de hebra Queso de Así que Que usa Para las quesadillas De ese mero Este es queso Master cheese Se llama Manchego Pero Aquí Ok Ya que tengo así La primera capa Voy a bañarla Un poquito más Con esta mezcla Y luego Le sigo Con otra capa De Así Y le sigo Con otra capa De pan Haciendo lo mismo Poniendo la segunda capa Aquí lo meto Y luego aquí Lo acomodamos Arribita Así lo hacemos Con la Siguiente capa Ok Ok Ya que tenemos La segunda capa Otra vez Con el pan Bañadito Volvemos Al mismo procedimiento Vamos a poner Aquí Coco Esta capa Queda bien 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 Ruta En serio Vamos a poner Almendra Vamos a poner La nuez Así la nuez Ay tan rico Que sabe esto Vamos a poner Grajea Es para el color Esto Es muy 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 Rica La grajea Pasas Y quesito Para que se Derrita Así Bien Bien Rico Ya que tenemos Todo así A nuestro gusto Le pueden echar Bastante O como ustedes Guse Le volvemos a poner Un poco más De líquido Y luego Acuérdense Que ya tenemos Nuestro cocedor Prendido A 350 Grados Entonces Vamos a tapar Ya que la tenemos Así Ay le voy a echar Un poquito más De grajea Vamos a tapar Con papel aluminio Y vamos a llevarla Así Vamos a llevarla Acá al cocedor Por un espacio De 20 minutos Ok Ahí Regresamos Ok amigos Ya pasaron 20 minutos Vamos abriendo Acá La Ay permita Miren Aquí ya agarró El color Ya agarró Esta es la Capirotada Es comida Postre de cuaresma Los invito A mi canal A que vean Otras comidas De cuaresma Que tengo Tengo las lentejas Las torrejas De camarón Los chacales O chuales Tengo comidas De todo De todo tipo De toda temporada Tengo salsas Postres Licuados Jugos Y de todo Los espero En cocina más Con Sandy Miren que delicia